A la mar se van los ríos, paloma revoladora. No pongas el pie delantre, decía que escuerran la bola con aire. Decía que escuerran la bola, que ella sola se divierte. También me divierto yo. La noche que voy ya vete con aire. La noche que voy ya vete, siempre voy con alegría. Porque llevo la esperanza de ser tuya y tú ser mío con aire. Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar. Al tu corazón y al mío se lo pueden preguntar. Gracias.